Muy buenas ponis, bienvenidos a la Yolanda Week Y en esta ocasión nos traemos un top muy especial Que es el top 5 de los mejores vídeos de la peloponi Ya sabéis que es un artista muy visual Y aquí vamos a repasar su carrera audiovisual, por así decirlo Yo soy Morgan Yo soy Darko Y estás en Pop News, el canal de las estrellas Y de Yolanda también Bienvenidos a la Peloponi Week Vamos a repasar los mejores videoclips de la peloponi Este maravilloso disco de PUT Que hemos decidido promocionar aquí en Pop News Abo muy platillo porque nos encanta la peloponi Ya sabéis, os vamos a dejar sus 7 videoclips favoritos Y mis 7 videoclips favoritos Aquí abajo en la caja de descripción Y a continuación lo que vas a ver es una mezcla De los dos Y es un top 5 Vamos a la posición número 5 que se la lleva infiel Que yo cuando vi el videoclip ya llegó relativamente tarde Estábamos deseando verla en esa faceta suya del pole dance Porque ella decía, siempre había dicho que Ella trabajó haciendo pole dance, bailando con esto Entonces a mí me hubiese gustado verla Y por fin llegó el momento Con una canción además que es muy putona Y ella pues evidentemente llegaba completamente emputecida Y por primera vez con el pelo verde Que estaba guapísima Con esos ojos a juego con su pelo Que tiene una mirada en este video A mí es una de las cosas que más me gusta En el momento ese en el que está con el chisme este de cuero Detrás de la verja Los ojos así como verdes ese color Su pelo también verde Para mí es una imagen que se me ha quedado en la cabeza Y que no se va ni para atrás A mí infiel me encanta Quizás es el videoclip más oscuro que tiene en su carrera Y el que la vemos en una faceta mucho más dominatrix Mucho más dominatrix que en cualquier otra Con sus valenes ahí detrás como perros Ella ahí como una auténtica diosa de serosexual Y bueno pues obviamente A más que uno le habrá puesto cachondo este video Porque madre mía Como dueña pero también como sumisa Cuando sale con el otro en la cama Como que la pega un buen meneo ahí la tira al suelo Bueno sí pero ella se coge la barra Se pone a hacer piruetas ahí Y bueno te arma ahí la marimorena Eso sí yo creo que en un futuro Debería explorar mucho más el poddance La peloponia porque claro Ella siempre ha dicho que se costeó el disco Realmente haciendo poddance Ella era una artista del poddance Tampoco lo sabemos a ciencia cierta Pero yo creo que ese costeo fue la maqueta Luego la producción y ella ha habido canciones Que ha ido incluyendo poco a poco Yo digo lo que ha dicho ya en la entrevista Entonces me gustaría ver esta faceta del poddance De la peloponi Ya sea en video o incluso en directo Porque yo en directo es que me caigo para atrás Como en la vez del poddance Yo ahí haciendo la marimorena Bueno tu cometido era decir las reproducciones del video Pero ya las digo yo 300.000 300.000 visitas que tiene Infiel de la peloponi Nos dejamos con el pedazo de video de Infiel Llegamos a la posición número 4 Y por la media de los dos Se ha colocado la canción Androgénico Una de las canciones más escuchadas Y emblemáticas de la carrera de la peloponi Porque ya así a lo tonto Lleva ya 3 años de carrera musical Y bueno Androgénico fue el segundo single oficial de la peloponi Y tenemos un video en el que bueno Vemos ahí como una bruja en el bosque Se centra un poquito en la oscuridad En ese cine un poco de terror Así por decirlo También muy futurista Con los monos que lleva así Un poco futuristas Jugando también con esa imagen de andrógino Que tiene al chico que parece una chica Ella que parece... En definitiva Muy en putz de ciudadano Muy macarónico Muy churrigueresco Y lo que nos gusta a nosotros Sí, sí, sí Nos encanta la introducción que te adentra en ese nuevo universo Quizá más oscuro Muy diferente a sentir Eso es lo que me gustó El contraste del videoclip de sentir Y después llegó con Androgénico Que era completamente diferente Quizá más impactante a nivel visual Cuando pensamos que ya no podía llegar a más Efectivamente sí que podía llegar a más Es un videoclip que a mí personalmente Me encanta Y cuenta ya con más de... ¿Cuántas visitas? 800.000 Casi el millón de reproducciones Con lo demostrado El exitazo que tiene Y la canción Dos millones en Spotify que tiene Mother of God Y vamos a la posición número 3 Arrancamos con nuestro Holy Trinity de vídeos favoritos De el Apple Pony Con su himno Su primer videoclip Sentir Que es un videoclip que bueno La introducción ya es súper petarda Que ya daba bastante juego Era carne de memes sin lugar a dudas Ella sí con el teléfono se giraba Cari muy fuerte Y es sobreactuada Y es sobreactuada Evidentemente Ella rubia Muy chon y ella al principio Y que nos encantó Yo creo que nos enamoró a todos Y dijimos Pero bueno ¿Esto qué es? No sé si me gusta Si no me gusta Pero yo me río con ella La verdad Es a la vez graciosa Además esa imagen que lleva Tan emputecida No sé Nos encanta Nos encantó La peloponía desde un inicio Que además Yo siempre tengo que recordar Que cuando vi el videoclip Y cuando escuché la canción Dije yo Ay Yo creo que quiero dar la noticia En pop news Y tú decías Ay No 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 Entonces a mí Me encantó Desde un principio No la vimos por eso Además tuvo muchísimo éxito Desde cero además Porque subió el videoclip Tuvo unas semanas 8-8 mil visitas Luego le borraron el vídeo Lo tuvo que volver a subir Unas 40 mil Luego le borraron el vídeo Lo voy a subir Y actualmente ¿Cuántas visitas tiene? Tiene más de casi Casi dos millones de reproducciones Más de casi No casi dos millones de reproducciones Llegará muy pronto Seguraron los dos millones Y bueno A mí me da mucha nostalgia Ese videoclip Porque claro Era esa fusión Que tú dices ¿No? Esa bizarrada Que por un momento Decías Ay por favor Esto es una broma Esto es Esto es una bizarrada Que realmente no sabes Si tomarte en serio Si no Después empezaba el videoclip Y decías Hostia Eso es una producción importante Eso está trabajado Y se la veía A un artista Joder Muy potente Entonces no sabías Qué hacer Si tomártelo en serio Es una broma o no Claro Entonces Yo creo que después Ya la peloponi se afianzó Y fue cuando se la tomó en serio Pero desde luego El videoclip Si quitas un poquito Esa introducción Que es un poco La parte bizarra A mí es lo que más me gusta A mí me gusta mucho La introducción Sí Pero bueno No tiene nada que ver La introducción Que es un poco Freaky Por así decirlo Con el videoclip Que es realmente Muy trabajado Para ser un primer videoclip De un artista Que se ha hecho todo Ya solita Así que Que me llamo toda la peloponi Prepárate a sentir En la posición número 2 Se lo lleva un videoclip Que a mí Personalmente Me fascinó Si es verdad Que a la peloponi Pues nadie se la imaginaba Como una balada Y eso es lo que nos vino Con Amor Superficial Una balada Era Anbi Que bueno No hizo la delicia De muchos Pero el videoclip Yo creo que lo arregló Completamente Porque es uno de los mejores Videoclips que tiene En su carrera En una faceta Un poco más diferente Ya sabíamos Un poco Arthur Bueno Ese realmente fue El tercer single Pero Androgénicos en ti Tenían más conexión Que ya lo que fue Amor Superficial Que era un videoclip Con más historia Quizás Planos más trabajados De ella sola Cuando salen en el cesto Así la enfocan desde arriba En el colegio Super petardo Muy chicas malas Me recuerdo mucho A videoclips de Britney Con Sunshines A videoclips de Black Eyed Peas Cuando salen en el cesto Así que a mí me gustó mucho Este videoclip Creo que tomó Las imágenes Perfectas Para que se queden en la mente Y ese es uno de los videoclips Que a mí me parece Más icónico De su carrera Con RBD La introducción también De la goteósica De verdad que no te queda De verdad que La cancha de baloncesto Como bebe igual Bueno Fantástico Fantástico Amor Superficial El de al puerto Eso lo he dicho yo también Con su mancha Todo icónico en este vídeo Así que todo es icónico Que está espectacular De hecho tiene más de 300.000 reproducciones La primera pasada De la piloponi Que no nos gustó tanto A la parada Pero luego sí Con el videoclip Nos encantó Y la verdad Cuando escuchamos la canción Nos viene a la cabeza El videoclip Y es espectacular Y vamos con la posición Número 1 ¿Cuál será nuestro videoclip favorito De la peloponi? ¿Cuál es el más currado Conocido mundial? Pues sí La canción No nos hace mucha gracia Pero el videoclip La verdad que es uno De mis favoritos Porque nos gustan mucho Los videoclips Cuando son grabados En exteriores Yo creo que este vídeo Es quizá El que mejores planos Tienen en exteriores El momento de la piscina De cuando se sumerge En el agua El momento de ella Con la corona Reluciente Esa que brilla en la oscuridad Con el pelo rojo Como la sirenita Como Rapunzel Con el pelo largo Como la belleza bestia O sea Era como un cuento Momentos Muy chulos ¿No? Y un videoclip Que se nota Que estaba muy trabajado ¿No? Y sobre todo Muchas localizaciones Muchos vestuarios Yo creo que es uno De los que más Cambio de vestuario Tiene El momento futurista Como si fuese Ariana Grande A mi me encanta Con la boleta Sí No sé Es un videoclip Que a mi me encanta Lo que pasa es que a mi la canción No me gusta la verdad No es mi rollo A mi la canción tampoco es que me guste mucho Pero la verdad que el videoclip Te da un buen rollo Porque claro Tiene todos esos cuentos de Disney Recogidos ahí ¿No? Ella caracterizada de muchas princesas Disney A la vez tiene esa parte de Yolanda Que es la que sale saltando Con el traje rojo Muy inspirada en Ariana Grande Como tú dices Y realmente cuando salta En esa parte de la canción A mi el videoclip Y me gusta un montón Porque es tan sencillo Pero sin embargo Me transmite tanto ahí la canción Pero yo la parte de Yolanda La veo más Y la veo más En el momento en el que sale tumbada Con el chulo En la piscina con el pelo azul Ah bueno Sí también Eso es lo que es actualmente La Peloponi En Instagram Con su nuevo chulazo Esa es Yolanda Y la otra que salta con el pelo azul Yo creo que es La Peloponi Sí Más bien así Sí Pues el videoclip Claro Nos encantan los videoclips Grabados en exteriores Bien de drones Que habrán cogido O drones se llaman Estos cacharros Que graban de lo alto Pues estos cacharros Fantásticos usados Y bueno Unos exteriores fantásticos Bueno Esto ha sido nuestro top 5 De nuestros videoclips favoritos Nos encantaría saber los vuestros Pero ¿Cuál es el peor videoclip de La Peloponi? ¿Cuál es el que menos te ha gustado Cuando lo viste? Ah y sabes cuál es Me anticipo Porque yo creo Además de Me anticipo Siendo una canción como la que es Además El videoclip Precisamente la escogió No sé si se ha acordado La Peloponi Porque estaba preguntando Por las redes sociales Y nosotros aquí la aconsejamos En un vídeo De que Ahí me gustaría que fuese Me anticipo No solamente Me anticipo Y tremenda Y ahí me gusta Me anticipo Porque yo creo que es una canción Tremenda Es como muy petarda Ya teníamos muchas canciones petardas Y teníamos muchos videoclips petardos ¿No? Pero Me anticipo Era como más sentimental Esa faceta tampoco La había explorado mucho La Peloponi En canción bailable Porque si era Teníamos ese lado De fantasía Pero luego el videoclip Era un poco más flojillo ¿No? Pero bueno Que está también bastante bien Yo creo que La Peloponi Se curran bastante los videoclips Especial saludo A Salvador Muste Que ha sido el que ha hecho Todos los videoclips Evidentemente No podía no mencionar A Salvador Muste En el top De los videoclips De La Peloponi Que es el que ha sido Bueno pues Una de las partes Especial saludo Y felicitaciones Porque han salido unos videos Redondos siempre A todo el equipo De Salvador Muste Que es Super Flash ¿No? Super Flash Pues no sé Creo que sí Creo que sí De estas cosas yo Bueno Que maravillosos videoclips Maravillosa La Peloponi Estas son los cinco Unos encantados de los vuestros El que menos os gusta también Y nos vemos en próximas almisiones Nos os dejamos con Fantasy Love Arriba Yolande Arriba La Peloponi La Peloponi Week My Fantasy Love We're sorry We're sorry S*** is not in service